Lo único que tengo que hacer es reunir toda mi ira y me convertiré en un super saiyajin. ¿Sigue tratando de convertirse en un super saiyajin? Para, o te reventará algo importante. ¡Solo tengo que creer en mí mismo! Esa no es la transformación que estaba esperando. Como sea, voy a llegar tarde a clase. Anais, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? Ya sabes, eres como una bebé, pero estás con nosotros en la escuela. ¿Cómo funciona eso? Sí, eso es totalmente irreal. Primero quiero que aprendas lo que significa lastimar a alguien. Yo soy a la que... Sin discutir. Usas violencia, tienes que entender cómo hace sentir a las personas. Pero, ¿qué? Pégale. Chicos, ustedes no entienden. ¡Hazlo! ¡Ay! Siento dolor y también siento pena. ¿No hay una mejor solución a nuestro problema? ¡Ah! La violencia que me fue infligida ha provocado una ira que solo llevará más violencia. ¡Ah! Como un inocente espectador me siento injustamente herido. La violencia se ha convertido en un círculo vicioso. ¿Ves lo que pasa cuando usas la violencia? Todos salen heridos. Es que no entienden. Es también a la que están molestando. Entonces, olvida lo que dije. ¡Vamos por ese niño! Vamos, viejo. Ambos sabemos que solo lo estás posponiendo. Sí, pero creí que si lo hacían grande, ¿y vas a creerme? Encontremos una solución.